Sé que te hablaron de mí, que no te conviene mi amor porque no tengo nada Que soy pueblerino y que no me querrán en tu casa Y nadie te dijo que tú me enloqueces el alma Si te enamoras de mí, prometo no hacerte llorar que es lo más importante Voy a respetarte como hizo mamá con mi padre Es más importante ser fiel que vestirse elegante Ay, quiero besarte, yo quiero amarte, sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormirme tranquilo, sentirme importante porque estoy sintiendo un amor verdadero Quiero besarte, yo quiero amarte, sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentir que recibo un cariño sincero que es más importante el amor que el dinero Hay gente que tiene millones de cosas pero no conoce el olor de una rosa Hay gente que tiene un jardín en su casa y lleva por dentro un desierto en el alma Quiero besarte, yo quiero amarte, sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormirme tranquilo, sentirme importante porque estoy sintiendo un amor verdadero Misión del deber Esta melodía me pone a soñar Sueña Aquí estoy Para que nunca me olvides Emilio Emilio Cuando te hablen de mí Diles que soy un ser humano común y corriente Que siento la necesidad de entregarte mi suerte Y que desde el día que te vi solo pienso en quererte, quererte y quererte Quiero que seas feliz Y me enfrentaría a cualquier cosa para protegerte Tal vez no se hablar tres idiomas como mucha gente Pero yo aprendí a valorar y a tratar las mujeres Ay quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormirme tranquilo, sentirme importante porque estoy sintiendo un amor verdadero Quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentir que recibo un cariño sincero Que es más importante el amor que el dinero Conozco personas que son exitoso Conozco personas que son exitosas Pero nunca han dado un abrazo sincero Conozco un bendigo que duerme en el suelo Y siempre le lleva a su madre una rosa Quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Dormirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo tu amor verdadero Caterina Vargas y Mauricio Niño Aquí está el padrino del matrimonio Ahí